Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Pues ya borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada Enloqueciste pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada Con apoyar tu debilidad Bastaron solo un par de copas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de mudar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Porque ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Con las botetas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah, yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Jajajaja Yo vine DJ Y channel genial Good boy Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Sí, boy Como así que no se acuerda Y hicimos el amor La pasamos bien Y me van a decir que borro que haces Nah Consulto El amor